Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arturo Núñez, trabajo en Unity Technologies como Field Engineer. Estamos en ZGRAP 2015 y Unity está presentando la nueva versión de Unity, que es la versión 5. Las mejoras, principalmente mejoras visuales en cuanto a poder de rendering, estamos integrando iluminación global en tiempo real y physical base rendering. Esto para que los desarrolladores utilizando Unity puedan hacer cosas más bonitas en menos tiempo y sin la necesidad de tener que programar todo de nuevo desde cero. Unity es un game engine, un motor de juegos, es decir, una herramienta para crear videojuegos. Nosotros soportamos 22 plataformas. Si alguien quiere hacer un juego para PC, para Android, para iOS, para Windows, puede utilizar Unity. Incluye cosas que manejan audio, que manejan input, que manejan la física. Entonces uno se tiene que preocupar más bien por implementar el gameplay y no tanto por implementar la parte tecnológica detrás de un juego. Si alguien tiene interés en hacer su propio juego, puede ir simplemente a la página de Unity, unity3d.com.com.com.com.com.com Baja el editor, es gratuito, no tiene que pagar nada. Hay un montón de tutoriales, hay un montón de webinars, cada semana sacan mucho contenido y uno puede ir aprendiendo y en muy poco tiempo puede uno ver el resultado ya con un personaje moviéndose, un juego que ya puede publicar. Unity tiene la versión edición personal. Con esta, si alguien, estudio o persona hace menos de 100 mil dólares al año, no tiene que pagarnos nada. Puede publicar sus juegos, puede hacer dinero y no nos tienen que pagar ni regalías ni comprar una licencia. Ya al momento que paguen esa línea de los 100 mil dólares ya hay que comprar la licencia Professional, que tiene un valor de 1500 dólares. Pues yo invito a todo mundo a que descargue Unity, sean programadores o no, sean artistas, sean diseñadores, arquitectos, todo el mundo puede darle un uso a Unity. A lo mejor no necesariamente en juegos, pero es una herramienta muy divertida de estar utilizando y de estar jugando con ella. ¡Gracias!